La educación de hoy tiene que ser diferente porque nosotros no teníamos estos aparatos. Viene el coco. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Por qué? Porque te estás portando mal. Viene el coco y te va a llevar. No, no, mamá, no. Que no me lleve. Dile a un niño de hoy. Viene el coco. ¿Qué coño es el coco? Es un cuento urbano para asustar a los niños. Mira, mamá, no seas imbécil. La próxima vez que me digan que eres el coco, mira, ya vas a ver. No hay manera de poder gobernar a esos salvajes que ustedes han parido. El lema de hoy es pruébalo todo, hazlo todo, el mundo es tuyo. El lema nuestro era corre por tu vida. O sea, yo me acuerdo cuando estaba un chico, te metías miedo para todo. Uno para entrar para el cine. Mi mamá trabajaba todos los días y los sábados yo me iba con ella a trabajar y como trabajaba en un centro comercial me metía en el cine. Entonces yo vi todas las películas 47 veces. Si se te acerca alguien en el cine, grita. Entonces uno estaba siempre cagado. Si se me acerca alguien, grito, 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 grito. Entonces yo veía a alguien y yo. No, no, no. No vivía de los nervios. Yo me sé los diálogos de Iti. Lloré hasta que ya no lloren más. Lo vi tantas veces irse a Iti, tantas veces. Los niños de hoy la competencia es diferente porque tienen esta vaina. Desde cinco años están haciendo pornografía. Y estaría aquí mismo. Iti no te vayas. Y estaría aquí mismo.